mira Dave, el cenizo con una paloma en pedra abierta 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 el cenizo, David, captura 4, David, otra paloma más abierta captura 4, David qué rico llegar del trabajo y tener algo para soltar así, David mira, y anilladita, y anilladita, David, y con anillito, y con anillito, David mi hermanito, acuérdate que yo... mira, mosquadita, una paloma adulta ahí está el hombre, mira, tiradito en plancha, paloma abierta se va a hacer su premio, vamos a ver nada más el anillito lo que dice la paloma ya derecha el anillo dice Miami Palomas, Miami Palomas Miami Palomas, su premio, ahí la tiene hasta por la noche bueno, David, en 11 días, 4, paloma que estuvo muriéndose no yo no yo no ya voy a la activists no a la idea no ahora